Un cordial saludo de la comunidad lingüística Pocomam. Gracias por estar en nuestro programa Aprendo Pocomam en Casa. ¡Iniciamos! En el día de hoy vamos a aprender nuevos conocimientos en el idioma Pocomam. Vamos a aprender específicamente algunos objetos o partes que tenemos en nuestra casa. ¡Iniciamos! Todos tenemos una casa, ¿verdad? En el idioma Pocomam también podemos decir casa, decimos PAD. 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 Para poder decir casa en el idioma Pocomam decimos PAD. Voy a colocar acá la imagen puesto que nos va a servir para poder aprender partes de una casa. Y ahora, vamos a poner un olas, un olas y a un olas, un olas y a un olas. Y ya tenemos un olas y el olas, un olas y las olas. Para poder escribir casa, he colocado acá la forma de la escritura. También vamos a aprender lo que es techo. Para poder decir techo, en el idioma pocomán decimos runapad. Voy a colocarlo acá para que ustedes vayan visualizando cuál es el nombre que tiene cada una de las partes de la casa. Todos tenemos una puerta donde salir para ir a trabajar o para ir a realizar una diligencia. Puerta en el idioma pocomán decimos runchipad, runchipad, runchipad. Lo voy a dejar acá para que ustedes lo observen. Runchipad, 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 runchipad. Todos sabemos que toda casa tiene ventanas. Para poder decir ventanas, en el idioma pocomán decimos na'achipad. 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 También sabemos que toda casa tiene columna. ¿Verdad? Que es la parte fundamental por el cual se sostiene. Para poder decir columna en el idioma cocomán, decimos ro-par, ro-par, ro-par. Lo voy a dejar acá para que lo observen cómo se escribe. Todos sabemos también que toda casa tiene lo que es pared. Toda casa está construida por una pared. Para poder decir pared en el idioma cocomán, decimos tzak, tzak, tzak. Lo voy a dejar acá para que ustedes lo visualicen. Entonces, y ya se siente, te bendiga la pared. También nos analizan la pared. Son todas las que tienen, ustedes no saben, sino todos si nos van a salir al idioma cocomán. Entonces, cómo se puede estar antes del idioma food yоров. El día de hoy estamos aprendiendo las partes de una casa, el cual ustedes ya lo pueden replicar con este aprendizaje que están adquiriendo en este momento. En nuestra casa tenemos un espacio en donde nosotros descansamos, ¿sí? En el idioma Pocomán a ese espacio le decimos gurguar, 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 que significa dormitorio. Para poder ver de qué manera nosotros escribimos dormitorio es de esta manera, gurguar. Los libros sonidos, ¿sí? Por supuesto, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente. La casa es sanitaria, para poder decir sanitario en el idioma poco más, decimos En el idioma poco más, de esta manera es como nosotros escribimos sanitario Lo voy a dejar acá para que también lo observe La casa es sanitaria, para poder decir cocina en el idioma poco más, decimos Lo voy a dejar acá para que ustedes observen la escritura de esta palabra Para poder decir patio, en el idioma poco más, decimos La casa es sanitaria, para poder decir que la casa es sanitaria La casa es sanitaria, para poder decir que la casa es sanitaria La casa es sanitaria, para poder decir que la casa es sanitaria Bruna pat, bruna pat, shkakar kere techo, ha, tzak, tzak, shkakar kere pared, rog pat, shkakar kere kolumna, nakachpat, nakachpat, shkakar kere bentana, rochipat, ruchipat, shkakar kere puerta, guangwal kushwash, guangwal kushwash, shkakar kere kusina, ha, gurwash, shkakar kere dormitori, shkakar kere sanitario. La khanachan, guachpat, guachpat, shkakar kere patio. Ha, herere karikor kikwe, ontertake la ka'asu gulchipan khanahpat. Helore karikor kona kanemzam kanoochiri kakal wal, mashatona haku akaiwal, n'kamirti cha, ahpareguin kakakapacham kikwe la ka'asu gulpan khanahpat. No cambie de canal, vamos a regresar para seguir practicando la pronunciación de cada una de las partes de las casas que hemos aprendido en este momento. Gracias por haberse quedado en nuestro programa Aprendo Pocomame en Casa. Hemos aprendido algunas palabras, algunas partes de la casa. En este momento vamos a volver a repetir la pronunciación de cada una de ellas. Solo que en este momento yo solicito que usted me acompañe en la pronunciación de dos veces cada una de estas palabras. Kakapta. Iniciamos. Pat. Pat. Runa. Pat. Runa. Pat. S-a-k. S-a-k. Rok. Pat. 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 Lo hicieron muy bien en la pronunciación de cada una de estas palabras. En este momento, nuevamente solicito que su persona, en el espacio en donde se encuentre, repita tres veces cada una de estas palabras. ¡Kakaptá! Iniciemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y empiezo Katurna Katurna Nampam 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 Katarambla Sa oriclo La La Nampam La Katarambla Sa oriclo Burkwal Nampuslata Katarambla Burkwal 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 got El dormitorio es grande, el dormitorio es grande. El dormitorio es grande, 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 el dormitorio es grande. De esta manera es como nosotros estamos ampliando nuestros conocimientos, ya estamos redactando pequeñas frases, no cambie de canal, en breve regresamos para seguir formando pequeñas frases en el idioma pogón. Gracias por haberse quedado en nuestro programa Aprendo un poco mamá en casa. Vamos a seguir formando pequeñas frases. Iniciemos. Vamos a seguir formando pequeñas frases en el libro. Vamos a seguir formando pequeñas frases. Vamos a seguir formando pequeñas frases. ¿Quién ya se recordó que quiere decir an en el idioma pogón? ¿Vale? Ya la ayuda a la reminder de que unaила de las creadoras Primero con la mochila Como quédera la carcamada Quédera la mochila Para empezar e ir a llevar la mochila Para a la mochila La mochila Para hacer la mochila Quédera la ropa A la mochila La mochila La mochila La casa es amarilla, ¿ya? Para poder decir que la casa es amarilla en el idioma poco más, decimos Estoy colocando otra palabra, estamos utilizando la palabra sac, recuérdese que quiere decir Otra vez voy a utilizar pam, sac pam, amantich pelas a orik, la, sac pam, la, y amantich pelas a orik, lo, chulk olwar, casretak lahan de karam chulk olwar, Recuerdese que significa chulk olwar en el idioma poco más, Así es, la sanitario está limpio, para poder decir el sanitario está limpio en el idioma poco más, decimos Sac pam, la, chulk olwar, gulche khanahche sakurk olwarik, muka haka onam, tonti, chikushlatla sakurk olwarik lo, richeet, 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 chikushlatkas re, Recuerdese que quiere decir la palabra, richeet, 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 guach, y ampea gul, richeet, guach, amantich pelas a orik, la, bentul a, y ampea gul, richeet, guach, ampea gul, richeet, richeet, guach, ampea gul, richeet, pat, richeet, para que os la pasarende han de caram ruchipa ya envía gol pan de loc ruchipa que os la pasarende han de caram las auric ruchipa que os la pasarende han de caram las auric ruchipa que os la pasarende han de caram las auric ruchipa ruchipa que os la pasarende han de caram las auric ruchipa la puerta es pequeña ruchipa ruchipa la puerta es pequeña para poder decir en el idioma poco mam que la puerta es pequeña decimos ruchipa 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 Par, hoj guach la par, nimpam la burwal, nimpam la burwal, kandig la par, kandig la par, saqpam la chulkol guach, saqpam la chulkol guach, rich ed guach la duchipad, rich ed guach la duchipad. En este momento, voy a solicitarle que usted, en el espacio en donde se encuentre, repita tres veces cada una de estas frases en el idioma Pocom. Chauana, hágalo. Chauana, chauana, chauana. 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 Los voy a ir colocando acá en el pizarrón para que ustedes puedan observar cómo se va a ir formando cada una de estas frases en el idioma Pajama. Iniciemos. En el pizarrón para que ustedes puedan observar cómo se va a ir formando cada una de estas frases. En el pizarrón para que ustedes puedan observar cómo se va a ir formando cada una de estas frases en el pizarrón para que ustedes puedan observar cómo se va a ir formando cada una de estas frases. En el pizarrón para que ustedes puedan observar cómo se va a ir formando cada una de estas frases en el pizarrón para que ustedes puedan observar cómo se va a ir formando cada una de estas frases. lo de camas artejo de katehken kakaram afla oriclo shnik am cha hanach mes wash y ampliagor chichu lejare chagulate cha shnik am cha hanach traje una cama shnik am cha hanach mes cual traje una escoba el área pras cisありがとう miamo e lec मiers le Yarok вам so que la salsas h倍 al caos Poi a una cama te raise your name glaciden y gaman cha glaciden and clean вам reason for the video y a con y a con a y a con y a con a con a con la saborea corta 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 yagur que lo harían que de en el idioma poco mam este cotac es un pluralizador pero lo traduce de forma diminutiva 1 1 2 1 Aqon. Aqon. Ya en piyagur. Inde karanka techoh lo. Shkiye koon kotak aqon. Shkiye koon kotak aqon. Ka'asind haan digaram pankashlam. Dejaron a los niños. Dejaron a los niños. Shkiye koon kotak aqon. Ha? Kha'asind haan digaram la orik aqon. Dulu la orik lo. Kerek mis. Mis. Pankak pankashlam dahan digaram gato. Mis. Kha'asind haan digaram pankashlam. Kha'asind haan digaram pan la mis. Kha'asind haan digaram pankashlam. Shkiye koon kotak mis. Shkiye koon kotak mis. Pankashlam dahan digaram a los gatitos. Hela reka'asind haan digaram pankashlam. Kha'asind haan digaram pankashlam. Kha'asind haan digaram pankashlam. Hela reka'asind 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 haan digaram pankashlam. Aquí hay un poco de agua, y hay un poco de agua. la corque ahora que lo. Por lo que nos cuenta, nos vemos en el cajado. ¿Es como si nos gusta? ¿Como? Añadlo. y 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